La Dirección Seccional de Fiscalías en el Departamento del Cauca, siguiendo los lineamientos establecidos por el señor Fiscal General de la Nación respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, informa que en el último mes ha impactado tres estructuras dedicadas a la minería ilegal en el Departamento del Cauca. Estas investigaciones, lideradas por el CTI y con el apoyo del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, han logrado impactar los municipios de Santander, de Quirichao, Rosas y Bolívar en este departamento. En la primera operación en el municipio de Santander de Quirichao se lograron 11 capturas, en la del municipio de Rosas 9 capturas y en la del municipio de Bolívar 5 capturas, todas debidamente legalizadas e imputados los cargos por daño a los recursos naturales, explotación lícita de yacimiento minero, contaminación ambiental y otros. Estas estructuras también sirven para la financiación de grupos armados ilegales. A estas personas capturadas se les impuso a nueve de ellos medidas de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario y a 16 de ellos en detención domiciliaria.